hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review acerca de uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es otro de la colección de rally de altalla de la editorial española altalla y y se trata en esta ocasión de el fiat avart grande punto ese 2000 del rally de rusia 2007 pilotado por el finlandés anton allen y bueno vamos a abrirlo vamos a sacarle la caja plástica y vamos a revisarlo bueno aquí podemos ver a este hermoso auto de rally tal cual le dije este es un fiat avart grande punto cuya especificación dice acá en la plataforma ese 2000 y para los que no saben ese lo que es ese 2000 es una especificación de automóviles de carrera creada por la fia para los vehículos de competición que están basados en modelos de serie se divide en dos secciones en dos categorías quiero decir se divide en auto de turismo y de rally y la y el objetivo de estas especificaciones es permitir que más marcas y equipos privados o equipos particulares como quieran decirle tenga la posibilidad de reducir los costos en la preparación en la construcción en el mantenimiento de los automóviles de carrera y bueno también bueno aquí podemos ver este modelo tal cual le dije yo ya le dije es un fiat avart grande punto y bueno con este ganó en el rally de rusia del año 2007 el finlandés anton allen y y no es del rally mundial sino es más bien de el irc el international rally challenge de esa categoría es este este automóvil y bueno aquí podemos verlo podemos ver que de color blanco los colores dominantes son el blanco y el rojo podemos ver que tiene una bandera cuadros en el techo con pintada de color rojo aquí también tiene pintura de color rojo podemos ver por ejemplo podemos ver que aquí está la bandera italiana podemos ver que dice podemos ver el logo del rally de rusia el logo del rally de rusia con el número 3 el logo de la marca avart también podemos ver el fiat incrustado en el lo que es el radiador el nombre avar también está entre los dos radiadores tanto el el de adelante como el de abajo como quiero decir el de arriba como el de atrás está ahí el logo de bf goodrich porque usa neumáticos de ese de esa de esa marca y aquí también tiene un logo de bf goodrich podemos ver una que la placa matrícula bueno es muy pequeña no no alcanzó a leer el número y ese logo bueno no lo alcanzó a ver para nada podemos ver que aquí también tiene un número 3 aquí también y aquí también podemos ver que aquí dice también dice avar también ahí está el logo de escorpión de la marca avart alder plastic también dice ahí aquí también está el escorpión de avart aquí también tiene el logo el escudo de la marca avart también aquí tiene un toma de aire su spoiler o alerón trasero como quieran decirle sus luces traseras son de color rojo aquí también tiene el logo de fiat aquí también tiene los el logo de bf goodrich el neumático que usa esta patente aquí la patente o placa matrícula dice de acá 0 79 gt aquí podemos ver el nombre del piloto más la bandera finlandesa lo mismo que en este otro lado podemos ver que los los espejos retrovisores tienen dicen irc vamos ver aquí también tiene una bandera finlandesa con el nombre de anton eilen y su navegante timo alan timo alan quiero decir aquí podemos ver sus luces transparentes sus luces sus luces de conducción nocturna también son transparentes bueno como sea tiene aquí unos tomas de aire en el capó muy muy bonito este modelo hay también tiene un gancho de color amarillo y muy bonito este modelo ahora vamos a hacer un comparativo con mi citroen c4 del wrc bueno podemos ver que son un poco casi podrán ver que son casi del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar entre este citroen y este avart o fiat como quieran decirle muy idén muy parecidos en el en la masa y en el tamaño tanto en la en lo ancho como en lo largo bueno este modelo 100% recomendable para todos los fanáticos de los automóviles para todos los fanáticos de los automóviles a escala como yo y también para los fanáticos de los autos de rally y bueno 100% recomendable de la colección 100% recomendable lo también los modelos y voy a adquirir más adelante más modelos de este de esta colección ya tengo otro de hecho tengo otro es un skoda fabia que también es de la misma colección y también tiene esta especificación en esos mil y bueno 100% recomendable comprenlo en el persa bio bio si lo ven a un buen precio también también les quería decir que también les quería decir que 100% bueno ya saben 100% recomendable comprenlo en cualquier local del persa bio bio quería decirle lo que quería decirle ahora me acordé que este modelo lo compré con con tan solo 3000 pesos me costó este de estos autos y bueno ya saben lo demás bueno con esto me despido espero que les haya gustado acuérdense comentar pinchar me gusta y suscribirse cuando vean este vídeo soy tefe coyote fui uno nos vemos adiós que me fuera chau chau ¡Gracias!